Entonces nos corremos a la izquierda. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la verdad del documental Presunto Culpable. Nos acompañan esta mañana en este recinto la distinguida presencia de la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, profesora e investigadora de División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sea bienvenida, doctora. De igual forma, damos una calidad bienvenida a la distinguida presencia del maestro Carlos Daza Zaragoza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Con gusto recibimos la presencia en este recinto del doctor Horacio Hernández Orozco, magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México. Sea bienvenido. Nos congratula contar esta mañana con la distinguida presencia del maestro Pablo Gómez Montt, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Sea bienvenido, maestro. De igual forma, saludamos la distinguida presencia del licenciado Rafael Heredia, distinguido egresado de esta Casa de Estudios. De igual forma, saludamos con gusto la distinguida presencia en este auditorio del doctor Carlos Cuenca Dardón, distinguido catedrático de esta Casa de Estudios. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar comienzo a este acto, recibiremos unas palabras a cargo de nuestro señor director. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto ver siempre este auditorio, Yus Semper, rebosante, cuando esta Casa de Estudios tiene este tipo de eventos que van desde la parte jurídica, la parte cultural, la parte cinematográfica, la parte sociológica. Voy a ser muy breve, voy a explicarles cuál es la razón de que nos hayamos convocado. Primero que nada, tardé mucho tiempo en convencer a mi querido amigo Rafael Heredia Rubio a que se animara a que volviéramos a presentar este documental presunto culpable y que lo hiciéramos en este auditorio con alumnos para que pudiéramos tener en cuenta lo importante que es cuando un jurista interesado en la problemática del país se decide ir más allá y se propone hacer cosas excepcionales para apurar, para apresurar los cambios. Este documental que se presentó en 2008, que fue todo un gran escándalo en México y que mereció un amplio reconocimiento internacional, sin duda fue un ingrediente que aceleró la reforma constitucional al sistema penal acusatorio y el sentido de que tengamos esta mañana esta mesa de distinguidísimos juristas pues no solamente es para comentar el documental estoy seguro que Rafael se guardó un secreto que tiene celosamente reservado y que lo va a publicar hoy en este auditorio de algo muy especial que me dijo que va a platicar y que va a ser una buena noticia pero sobre todo explica la presencia de muy distinguidos juristas como la doctora Ana Laura Magaloni que a quien admiro y respeto mucho que es una investigadora del SIDE y que es una especialista en todos estos temas que hoy vamos a comentar al magistrado Horacio Hernández Orozco y desde luego al maestro Pablo Gómez Montt que viene de la barra de abogados y a nuestros conocidos presidentes de los colegios de profesores de penal Carlos Daza y de procesal penal Carlos Cuenca no solamente para que analicemos repito el contenido de este documental sino para que hagamos una crítica de cómo está funcionando el nuevo sistema penal acusatorio que entró en vigor en 2016 que le seguimos diciendo nuevo que de nuevo no tiene nada y que analicemos si hace falta que hagamos un nuevo documental para ver qué modificamos porque al parecer las expectativas que se tenían de este sistema todavía no han dado los resultados que la sociedad mexicana amerita muchas gracias Rafa por esta convocatoria por decidirte a hacer esta presentación que ha convocado a muchísimos amigos tuyos que vienen saludo a Pedro Zamora que tenía mucho tiempo que no venía a mi amigo a mi hermano José Ramón Martela mi hermano el notario Alberto Sánchez Colín que está dejando de ganar en la notaría por estar viendo el sistema penal acusatorio y a todos y a todos ustedes y no me extiendo más porque quiero que aprovechemos y que le saquemos jugo a este magnífico panel de especialistas sean todas y todos bienvenidos a esta facultad de Derecho es momento de escuchar el mensaje a cargo de la doctora Ana Laura Magaloni ¿se escucha bien? ¿sí? ¿qué tal? es un honor estar aquí muchísimas gracias gracias por esta introducción al director Raúl Contreras a mi queridísimo amigo Rafa Heredia y a todos con los que comparto esta mesa muchas gracias es un honor para mí estar aquí y es interesante como recordar ese episodio de presunto culpable y me gustaría contarles cómo pasó lo de presunto culpable o cómo surgió lo de presunto culpable y por qué creo que fue tan importante sin duda este es el trabajo de dos profesores del CIDE de Laida Negrete y Roberto Hernández pero se inserta en un contexto que empieza más o menos en el año 2000 cuando un grupo de abogadas y abogados y gente que veníamos de estudiar el doctorado liderados por la doctora Blanca Heredia y pues ahí la hermana de pues armamos en el CIDE llegamos al CIDE a tratar de armar una propuesta de cómo tendría que reformarse las escuelas del derecho en un contexto democrático y en un contexto democrático exigía como nuevas destrezas y habilidades por parte de los abogados y exigía un conjunto de transformaciones al sistema justicia que era importante iluminar y debatir dentro de las aulas y era importante que una institución nueva que sin ninguna tradición en derecho chiquita que estaba formando apenas su reputación se atreviera a sacar un proyecto desde cero no teníamos facultad de derecho podíamos empezar podíamos innovar podíamos imaginar había una propuesta docente muy interesante pero el presunto culpable se inserta dentro de la propuesta de investigación que tenía el SIDE en esos años y este grupo de agentes pensábamos que las reformas judiciales requerían de buenos diagnósticos y que todo esto era el año 2000 cuando se discutía una reforma judicial nos íbamos a la ley y pensábamos que mover la ley movía las instituciones y pues eso no es así digamos esas instituciones requieren de leyes pero también requieren de una reingeniería administrativa y de recursos humanos y de procesos que siempre quedaba desdibujada a la luz de reformas que se contemplaban desde los códigos y justo el lugar donde empieza este grupo de gentes entre los que estábamos nosotros la era negrete pero había éramos como ocho lo que hicimos Marcelo Berman Elena Zahola lo que hicimos es meternos a recolectar datos de la justicia penal ¿y por qué la justicia penal? porque la justicia penal esa es clave que cambie para que una democracia funcione es la más amenazante para el ciudadano es la que le privan de la libertad y la amenaza de cómo te priva el sistema de la libertad eso eso hace la diferencia entre una dictadura y una democracia y nuestro sistema penal tenía y tiene todavía muchos vicios que hacen que pues que el castigo penal siga siendo una amenaza política más que una amenaza imparcial a todos ¿y cómo íbamos a independizar al sistema político de ese sistema penal y cómo lo haríamos funcionar al servicio de los ciudadanos y no al servicio del poder y los poderosos y me parece que esa asignatura lamentablemente sigue pendiente en el país o sea como no se logró fue la reforma de juicios orales no se logró y quizá podríamos platicar por qué pero no se logró o sea es una reforma que tenemos pendiente pero cuando empezamos a recolectar datos de las cárceles de los expedientes de los recursos nos dimos cuenta de un diagnóstico desolador o sea era una una maquinaria de fabricación de culpables donde hay un montón de gente que que pasa por ese sistema injustamente y se queda año y nadie le pone el reflector y en ese contexto cuando estábamos discutiendo la reforma penal estaba Felipe Calderón con una con una propuesta de seguridad basada en la fuerza en donde el sistema de justicia tenía muy poco espacio para discutir en esa reforma y nosotros queríamos hablar del sistema de justicia queríamos hablar de que hay presuntos culpables allá adentro cientos y que tú no puedes lanzar la fuerza sin tener un mejor sistema para filtrar culpables inocentes lo que lo primero que pero teníamos datos espectaculares de cuántas veces el juez ve al interno del desmadre desde que empezaba la averiguación previa hasta que acaba o sea era un desastre el sistema abusivo en todos los sentidos pero estábamos en la página 8 del periódico salíamos con estos datos por primera vez y nadie nos pelaba y esa fue como la genialidad de Roberto y de Laida ellos pensaron que si poníamos historias íbamos a poder comunicar esto de mejor manera y efectivamente o sea primero los invito a ver un video que está en YouTube que se llama el túnel y ahí están los primeros datos con las historias las gentes en las cárceles las mamás los internos las víctimas y te das cuenta que el sistema no le sirve a nadie ni las víctimas ni los acusados ni a nadie o sea ¿a quién le está sirviendo esto? y ese video yo sí creo que fue determinante para la discusión de la reforma del 2008 y a la vez cuando sacaron ese video no saben la cantidad de gente que les pensaron escribir a Laida y a Roberto desde las cárceles la cantidad de gente que pedía ayuda digamos desde las cárceles y ellos se dieron a la tarea de ir a entrevistar distintos casos a lo largo de este tiempo y escogieron el de Antonio Zúñiga que no tenía abogado que lo defendiera y fueron a buscar a Rafa y le dijeron necesitamos un abogado en el juicio y en la audiencia y necesitamos que nos ayudes a sacar y nosotros vamos a filmar digamos y lograron lograron filmarlo meter cámaras a ese sistema penal no saben la cantidad de esfuerzo logístico y tal que hay para poder hacer lo que hicieron se logró filmar el juicio Edgar Elías cuando ve la película se enoja digamos y él piensa que estamos tomando una mala fotografía del sistema penal que es como cuando te toman una foto bostezando y entonces que lo que habíamos retratado nosotros era un retrato falso del sistema pero gracias a Edgar Elías y a su actitud de que no se pudiera exhibir la película y todo la película tuvo un éxito increíble y lo que era más emocionante para mí era ver que en ese contexto donde todo era el ejercicio de la fuerza y aquí están los responsables todos golpeados si se acuerdan de esas imágenes televisivas del sexenio de Calderón me parecía súper conmovedor por primera vez en pleno sexenio estar discutiendo la justicia y la injusticia de ese sistema y era como la idea de que esto se tiene que balancear ya no voy a tomar más la palabra lo que pasó pues ya lo conocen ahí está ese documental que busca retratar este sistema ese sistema no cambió demasiado antes y después de la reforma y sigue siendo una asignatura de ustedes de las nuevas generaciones o sea la transformación del sistema penal como una pieza clave del sistema democrático mexicano que nos protege a todos para que no se nos sea arrebatada nuestra libertad de forma injusta y sin pruebas y de eso se trata esa protección que es la protección de tus libertades de tu espacio para poder decir lo que quieras para hacer lo que quieras que la amenaza del sistema no caiga sobre tu cabeza porque se puede manipular políticamente y que a la hora de hacer justicia sí la haya y que le dé una buena explicación a la víctima sobre qué pasó y por qué el responsable es responsable y que el responsable también también lo pueda ver de eso se trata la reforma ya no voy a tomar más tiempo solamente les quiero decir que esa sigue siendo una asignatura pendiente y que por eso es importante volver a ver esta película y volver a retomar del origen cuáles son las preguntas centrales para esa reforma y cuáles son las soluciones que vamos a proponer muchas gracias es momento de escuchar el mensaje a cargo del maestro Carlos Daza Zaragoza que tal muy buenos días tengan todas y todos ustedes agradezco la invitación querido Rafa no sabes cómo me llenó de ilusión cuando recibí tu mensaje para poder participar en esta presentación para mí que amo el derecho penal nací por mi padre y madre en el mundo el derecho penal estoy inmerso en el litigio y que una figura como Rafa Heredia te haga una invitación para participar la verdad es un gran honor quiero saludar con mucho gusto a mi querido director de la facultad al doctor Raúl Contreras Bustamante al magistrado Horacio Hernández a quien tengo el gusto de conocer así igual que al maestro Pablo Gómez Montt y al doctor Carlos Cuenca Dardón y por supuesto a la maestra Ana Laura Maraloni la verdad es un placer estar aquí con ustedes hoy desde esta trinchera como presidente del colegio penal creo que es importante que tengamos estos espacios antes durante y después y no quiero ceñirme a este antes durante y después solo hablando del sistema de justicia penal sino a lo que ha representado para nosotros estos cambios y viéndolo teniendo como objeto de estudio al delito porque si bien con esta película abrimos los ojos se da un gran impulso y se genera una voluntad política para transitar hacia un sistema de corte oral adversarial donde hay mayor transparencia hoy que lo vivimos el día a día en las audiencias en las integraciones de carpeta en impulsando a los policías de investigación para ganar su trabajo nos damos cuenta que han habido avances pero hay mucho por hacer tenemos que entender esto y atendiendo a esta teoría es los sistemas de Niklas Luhmann que es un sistema de articulaciones y dentro de eso hay microsistemas es decir tenemos al delito que es cuál es el origen del delito que se está haciendo para prevenir el sistema de justicia penal con sus reformas atiende a una parte sólo la parte del proceso y ya con esta ley de ejecución se empieza a reformar pero aún así los grandes olvidados del sistema es una vez las personas que están comporgando una pena o quienes están privados de su libertad durante el proceso por esta figura de la prisión preventiva oficiosa que afortunadamente ya se ha caminado mucho para quitarla y que sólo se aplique en los casos donde realmente exista una necesidad de cautela donde existe un riesgo para la sociedad un riesgo para la víctima o porque puede implicar alguna afectación en la investigación en el proceso creo que debemos de trabajarlo y ver the big picture ver la foto completa para que realmente podamos hablar de una articulación a un sistema de justicia me encantó ahorita que escuché la injusticia es el propio sistema ver a víctimas ver a familiares de las víctimas diciendo desde él es que tuvo un abogado nada más nos sacó todo el dinero y ni tengo a mi familia ahí en la cárcel no se hizo absolutamente nada nosotros cuando hablamos de errores en el sistema dirigimos a cuestiones del ministerio público a cuestiones de los agentes de investigación pero creo que esto es un todo por eso hablaba de un sistema tiene tanto que ver como las asesoras jurídicos ese compromiso y la ética que tenemos que tener con nuestros alumnos y ahí quiero retomar y con los clientes quiero retomar una parte fundamental de la película cuando vemos esa gallardía ese valor ese coraje con el cual Rafa defiende los derechos del imputado del acusado que estamos teniendo ahí frente a los policías judiciales empoderados esa imagen que se denote en la cara como lo voltea a ver y todavía diciendo ¿y qué pasa? no van a pasar estas preguntas sin embargo se ve ese coraje con el que él defiende y creo que eso es lo que representa nuestra profesión también participando como defensa ministerios públicos juzgadores jueces magistrados las víctimas ¿cuántas veces nos ha tocado que la propia víctima no ha entendido qué es lo que debe de esperar del propio sistema y todavía llegan al despacho a querer decir oiga quiero meter a la cárcel a esta persona porque le presté tanto dinero y no me ha pagado oiga a ver momento ya no estamos en esos tiempos hoy afortunadamente ya existe un proceso más garantista ya hay más transparencia ya no es esta situación en donde se trabajaba se operaba a una persona como viene y se va a ejemplificar en la película se les cuadra por cualquier otro delito en el túnel también lo mencionan y ya durante la investigación van integrando la carpeta correcta creo que debemos de ir transitando a construir un sistema en donde antes la prevención del delito el durante el propio sistema con todos sus actores y el después un correcto sistema de reinserción social transite en una profesionalización para que realmente haya menos injusticia para que realmente podamos vivir nuestras libertades podamos vivir en una sociedad en paz que mucho le hace falta a nuestro país no quiero extenderme más quiero escuchar a los otros ponentes y les agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes muchas gracias es momento de escuchar el mensaje a cargo del maestro Pablo Gómez Montt muchas gracias buenos días a todos primeramente gracias a la universidad por la organización de este evento sin duda el dar difusión a eventos relevantes en nuestra vida jurídica es fundamental para que las generaciones que vienen lo acoplen en su día a día gracias al doctor Contreras por invitarnos a participar y es un honor para mí estar aquí en este auditorio en donde estas paredes son testigos y seguramente presentes en todos los debates de la lucha por la protección del Estado de Derecho Rafa particularmente gracias a ti por considerarme y ponerme al lado de todos estos grandes juristas esto es una experiencia que para mí va a ser inolvidable Rafa luego no tiene ni idea del impacto colateral que tiene la gente el estar aquí hoy es un sueño hecho realidad para mí son de esos hitos profesionales que ahora puedo marcar gracias a la generosidad de Rafa y como esto hay ejemplos por todos lados y se demuestra con toda la gente que está aquí que desde mucho tiempo te tiene mucho cariño Rafa a todos los que me acompañan en el presidio y a todos los que nos acompañan en el público muchas gracias es importante entender que los sistemas de justicia dependen de factores humanos y son perfectibles lo importante es identificar en qué momento el momento adecuado para su mejor y perfeccionamiento siempre o yo quiero pensar que siempre cuando se crea o se modifica un sistema de justicia se hace por las razones adecuadas es decir la iniciativa por la cual el constituyente o el legislador somete al poder legislativo la modificación del sistema siempre son por las razones adecuadas históricamente esas razones han evolucionado y han cambiado ha habido cambios del sistema de justicia por razones de impunidad y eso la solución que ha tratado de dar el legislador o el constituyente es a través de darle más fortaleza a la policía y eso a su vez ha generado tanto poder ha generado que se desborde y se entra una nueva reflexión para modificar eso y buscar sistemas más humanistas una parte es la cuestión legal la estructura del sistema y una muy importante y eso es lo que creo que es más importante en esta plática es los operadores cuando hablo de los operadores me refiero a los jueces a los ministerios públicos a los abogados a los asesores jurídicos inclusive a las partes no técnicas que intervienen en el proceso por más perfecto que sea un sistema en su estructura constitucional lo que yo he visto en mi carrera es que los operadores tienden a acomodarse a facilitarse el trabajo para acomodar el sistema de justicia a su criterio o a lo que le resulta más cómodo comúnmente escuchamos en la calle que es más fácil vincular que no vincular es más sencillo para un juzgador contar con la prisión preventiva oficiosa que entrar al debate de la justificar porque entonces así no es parte del escrutinio social la sociedad tiene un mal entendimiento del sistema de justicia y relaciona o vincula por ejemplo que una persona está en libertad en su proceso con impunidad inmediatamente piensan que ya está absuelto cuando esa no es la realidad simplemente se le está privilegiando su estatus de inocencia que tiene en ese momento presunto culpable sin duda fue un factor relevante para la reforma del 18 de junio de 2008 pero antes de eso y es importante entender como gremio jurídico que ha habido importantes avances lo que quiero yo transmitirles con esto es que el derecho es evolutivo es reactivo y es perfectible y dejarles esto la posibilidad de que cada vez que nos encontremos con un sistema imperfecto o que el sistema perfecto está dando un turno equivocado entremos a la reflexión y hagamos lo que esté en nuestras manos para encauzarlo nuevamente por ejemplo es sorprendente que por ejemplo antes de 1993 la detención no tenía limitación temporal fue hasta el 93 que se establecieron las 48 horas de la detención ante el ministerio público y esto generaba grandes abusos en donde las personas podían permanecer detenidas por tiempo indefinido eso generaba que los tribunales empezaran a interpretar cuánto era el plazo razonable para que una persona estuviera en este estatus la caución la mayoría de los delitos aparejaban en un primero la restricción de la libertad y sólo algunos pocos se podía otorgar una caución para salir para recuperar la libertad y estaba vinculada a la reparación del daño en ese estatus todavía una persona no ha sido juzgada le estamos dando un trato de culpable o estamos dando por cierto el daño que supuestamente causó que es propio de la sentencia original en 1999 o antes de 1999 el estándar para llevar a alguien en proceso y meterlo a prisión era de que se acreditara ante el ministerio público y en una etapa inicial del juzgado que se acreditaran los elementos del delito es decir ya uno ya llegaba con una carga pesadísima que para sacudirse y las oportunidades de lograr demostrar la inocencia iban en contra obviamente eso no privilegiaba la presunción de la inocencia en el 2000 no había derechos de la víctima antes del 2000 no había derechos constitucionales reconocidos de la víctima entonces todos estos todos estos procesos constituyentes o legislativos derivan de la inquietud o de que alguien en el momento adecuado identificó que algo estaba mal y nosotros como abogados como profesionistas debemos estar sensibles a esos momentos el derecho es reactivo sin embargo aquí hay algo bien importante como las leyes puras de la física a toda acción así de magna es su reacción entonces si la reacción del gremio jurídico es importante es consonante la reacción para la modificación del sistema de justicia debe ser de la misma magnitud y ahí es donde todos como voz colectiva podemos apoyar a ir mejorando el camino en el caso del presunto culpable lo que hicieron actuando dentro de un sistema descompuesto lo que hicieron fueron cambiar las reglas del juego la tradición y la comodidad del sistema era que los relevantes eran el ministerio público el defensor y el juez aquí volvieron relevante al justiciable el que importa y que debe de importar es el justiciable y ahora la víctima por este comentario no quiero sacar a la víctima sino hoy la víctima tiene la misma importancia pero aquí el justiciable es el que clama la justicia es el que exige y el que contradice a los testigos sacudieron a través de este documental en mi opinión la comodidad del sistema y evidenciaron su perversidad y por eso es valiosísima tu intervención y trascenderá por siempre y la de los quienes que participaron inclusive la del propio justiciable de Toño yo quería platicarles un poco de las bondades del nuevo sistema es un sistema que sin duda cambió importantemente y que mejoró mucho las condiciones la inmediación el que ahora las partes vean directamente al juez responsabiliza socialmente al juez y no le es fácil o no le es sencillo simplemente firmar una resolución imponer una sanción o liberar a alguien que pueda ser responsable el tenerlo frente a las partes lo responsabiliza socialmente el tenerlo frente a los testigos lo hace sabedor y conocedor y lo sensibiliza lo sensibiliza del lenguaje corporal del testigo para tomar una mejor decisión ese es un cambio fundamental que las medidas cautelares sean excepcionales antes eran la regla general ahora por lo menos en la intención constitucional es que sean excepcionales y que hay un mundo de medidas cautelares antes que la prisión que se rompió la permanencia de la prueba que el testigo tenga que ir con el juez a dar su versión de los hechos o la víctima tenga que ir antes con que compareciera la averiguación previa su testimonio que puede estar o no manipulado por la interpretación de la fiscalía trascendía hasta el fallo condenatorio y el juez ni siquiera conocía ese testigo el que te juzgue un tribunal que no conoció de las etapas previas importantísimo llegas a un tribunal fresco sin contaminación y ahí tendrás mejor las partes tendrán la mejor oportunidad de probar sus pretensiones la apertura de mecanismos alternos antes teníamos de dos sopas o te aventabas al juicio o pagabas una lana hoy hay otras hoy hay otra perspectiva la justicia restaurativa y la justicia restaurativa no es patrimonial es social aún así como es un sistema muy bondadoso tiene áreas de oportunidad a mi parecer por ejemplo creo que hemos llevado a un extremo la oralidad hay determinadas decisiones como por ejemplo la decisión de llevar a alguien a la cárcel provisionalmente que se toman en base a referencias de las partes cuando no es clara la referencia se depende un poco de la credibilidad o de la exposición o argumentación de la persona el juez debería tener la posibilidad de confrontar esa información ya hay jueces y aquí la jurisprudencia es la que ayuda mucho a construir el sistema que admiten revisar cierta información para entender exactamente qué está sucediendo la independencia judicial creo que esto es importantísimo estamos en un momento en donde constantemente se golpea al poder judicial por sus resoluciones como gremio jurídico debemos apoyar mucho al poder judicial y en esa parte la barra y los colegios se han sumado a la defensa de la independencia judicial la prisión preventiva como lo decía mi amigo Carlos es de los peores malestares del sistema esto no quiere decir que la persona no pueda estar adentro por cuestiones de seguridad pero que debe de haber una carga probatoria para justificar por qué se le va a restringir un derecho humano en tanto no sea juzgado otra cosa importante es sociabilizar el sistema entender que la libertad en el proceso no es impunidad que los mecanismos alternos no es impunidad y que los beneficios de ejecución no son impunidad también es importantísima la participación ciudadana la denuncia la participación de los testigos si los testigos no llegan a la etapa de juicio los procedimientos se frustran y la posibilidad de que un culpable salga absuelto se aumenta en verdad muchas gracias a todos ustedes yo lo último que les quiero transmitir es que seamos siempre vigilantes hoy estamos en un momento importante en donde como sociedad podemos hacer lo mismo que hizo Rafa y el equipo al videograbar hoy la sociedad tiene una voz y no sólo eso puede almacenar y puede difundir actos que vulneran el sistema de justicia y los invito a que estemos siempre atentos para que cuando como Rafa podamos atender y apoyar a nuestro sistema de justicia a su mejoría en verdad muchas gracias a todos a continuación recibimos gustosos los comentarios del doctor Carlos Cuenca Dardón junto a mi hija buenas tardes con su venia señor director quiero agradecer la invitación que se me hizo para platicar con ustedes este tema de presunto culpable para entender el ambiente de este documental se parte del principio de un sistema anterior mixto donde la averiguación previa era inquisitiva y el proceso muy semejante o quisiera parecerse al sistema procesal actual en este viejo sistema que duró muchos años en vigencia se tuvieron muchas fallas no solamente de los operadores del sistema sino de las formalidades que no se cumplieron pruebas que no existían formas de interrogatorio a través de un secretario donde hacía uno como defensor o como agente del ministerio público alguna pregunta y se transcribersaba se modificaba en ese ir y venir de comentarios de preguntas esa averiguación previa que con un cuerpo del delito y probable responsabilidad se acreditaba y cuando se notificaba un auto de formal prisión abajo ya venía una sentencia todas esas fallas del viejo sistema todas esas formas de que no existían medidas cautelares todas esas formas donde no había medios alternos de solución hicieron que las prisiones se llenaran a Rafael Leconstra lo conocí hace muchos años cuando yo era defensor de oficio en el reclusor oriente con la jueza Ana Marcela Pasquel de Zurita en aquel tiempo nosotros como defensores de oficio no públicos de oficio hacíamos nuestro mejor trabajo pero teníamos que correr de un lado al otro era dos cabinas de prácticas una secretaría de un lado otra secretaría de otro lado el juez en medio que nunca salía a las audiencias y corríamos de un lado porque teníamos una audiencia de violación y del otro lado una de robo y teníamos que preguntar aquí y teníamos que preguntar allá no se cumplían las formalidades de un procedimiento real democrático igualitario con respeto a los derechos humanos esa fue la razón por la que este viejo sistema tuvo que dejar de funcionar tuvo que dejar de ser vigente y llegar a un nuevo sistema aquel viejo sistema tenía una cultura punitiva todos a la cárcel este nuevo sistema tiene una cultura restaurativa esa es la gran diferencia pero hablo de cultura no de sistema el sistema es un sistema que empezó a tener vigencia en el 16 como sistema lo que no hemos podido aclarar y reformar es la cultura jurídica la cultura de hacer las cosas conforme este nuevo sistema cuando de alguna vez reúno a los fiscales territoriales de la ciudad de México les empiezo a preguntar ¿cuántos años tienes de ser fiscal o agente del ministerio público? 25 30 42 qué miedo ¿cuándo van a cambiar esa cultura? por eso la facultad de derecho modificó sus contenidos curriculares en las materias de derecho penal y procesal penal para ajustarlos a una nueva realidad para que esos abogados que venimos formando en las aulas de aquí de esta facultad tengan el conocimiento exacto de este nuevo sistema y podamos tener nuevos operadores del sistema acusatorio adversarial que puedan lograr esa transición de procuraduría a fiscalía del sistema mixto al sistema acusatorio eso es lo que se pretende y eso es lo que debemos de lograr cuando se filmó el documental de presunto culpable se evidenciaron claramente las fallas del sistema se evidenciaron formalmente la incapacidad de poder lograr la justicia penal y eso como dice Pablo y lo dice bien tenemos que repetirlo en este nuevo sistema estamos por cumplir siete años del nuevo sistema tenemos que hacer un corte tenemos que decir cuáles son las deficiencias decían fallamos los operadores del sistema no falla el sistema los operadores somos los que fallamos porque se capacitaron a los agentes del ministerio público a los defensores a los jueces pero nadie pensó en capacitar a la sociedad que es la más importante la sociedad no sabe que es un acuerdo reparatorio ni una suspensión del procedimiento ni un procedimiento abreviado y nosotros tenemos esa obligación de hacerlo a través de las barras de los colegios la facultad a través de los colegios de penal y procesal penal lo venimos haciendo ininterrumpidamente yo no quiero extenderme mucho porque quisiera oír a Rafael que tuvo que hacer muchas estrategias en ese tiempo le dijo a su cliente que fue una bono pero bono no cobró un peso le dijo a su cliente agáchete y no te levantes hasta que yo te diga y le preguntó al testigo que estaba muy eleccionado por los policías judiciales conoce usted está en este lugar la persona que cometió el hecho volteó a ver nunca la vio porque estaba agachada esas son las estrategias que antes se valían ahora el principio de contradicción es el que nos rige la argumentación la fundamentación para lograr el objetivo pero también tenemos que tener el eco de los que operan este sistema si nosotros logramos esto estaremos seguros que en el futuro tendremos nuevos operadores y esos operadores van a actuar conforme a los principios que señala el artículo 2 del código nacional proteger a la víctima reparar el daño lograr que el responsable no se vada de la justicia pero todo eso lo lograremos adicionando una cultura jurídica diferente restaurativa olvidándonos de la punitiva de la venganza del enojo social para llegar y arribar a esto muchas gracias es momento de escuchar el mensaje a cargo del doctor Horacio Hernández hola buenos días a todos si se escuchan pues bueno gracias a ustedes en principio por estar aquí obviamente gracias a la invitación al director de esta facultad y a mi amigo Rafael Heredia también al presidio que les puedo comentar yo hace algunos años cuando sale este documental y se hace su difusión a través de los cines se me ocurrió porque fue una ocurrencia en su momento invitar a Rafael Heredia a la escuela a la cual yo pertenezco a la libre derecho no me imaginé el boom que iba a tener esa presentación de Rafael Heredia se llenó también el auditorio en aquella ocasión jóvenes que estaban inquietos y no únicamente jóvenes sino personas en general porque fue una difusión pública que se hizo de que asistió y escuchó con gusto a Rafael Heredia sobre lo que sucedía ubiquémonos 2008 todavía veníamos con el sistema anterior y apenas apenas estábamos tratando de entender este nuevo sistema porque este tema prácticamente se puede decir que en algunas entidades federativas estaba funcionando medianamente pero a nivel federal todavía no lo teníamos pero la inquietud de lo que sucedió en este documental sí causó un shock en 2008 no únicamente en el ámbito jurídico sino en el ámbito social pero a lo mejor nos quedamos en ese shock nada más nosotros somos operadores del sistema en el papel y en la función que corresponda algunos en la investigación como en mi querida Ana Laura algunos en la cuestión de llevar a cabo el litigio ya sea por la defensa o como asesores jurídicos de la víctima y algunos nos corresponde estar del otro lado del escritorio como juzgadores si bien podemos considerar que el anterior sistema tenía esas fallas tenemos que ser también autocríticos autocríticos si este sistema es perfecto o es perfectible yo les puedo decir este sistema es perfectible nosotros como juzgadores que establecemos a veces criterios para considerar cómo debe funcionar el sistema en respeto a los derechos fundamentales a veces cometemos fallas yo soy consciente de y cuando me preguntan a mí qué opinión tengo del juicio de amparo en función de este sistema soy abierto y soy crítico y muchos lo saben para mi punto de vista una de las grandes trabas para este sistema es el juicio de amparo se me hace yo lo he estimado así que el juicio de amparo en el anterior sistema era más garantista que el actual ¿por qué lo digo? y me voy a un caso que es el que siempre me ha preocupado más lo que es el amparo contra la orden de aprehensión y auto reformar prisión prácticamente se niegan los amparos y si hoy hay un porcentaje alto de concesión de amparos contra estos actos es bajo si una tarea mejor para el CIDE analizar cuál es ese porcentaje y cómo era antes ¿por qué esta situación? hay un criterio para bien o para mal hay un criterio que ha definido que en estas dos instancias sobre el amparo contra estos dos tipos de actos no se pueden presentar pruebas ante un juez de amparo en el anterior sistema sí se podía sí se permitía ¿por qué? pensémoslo así se llevaba en lo oscurito se me permite esa expresión el fiscal integraba su averiguación previa pedía orden de aprehensión y después se enteraban que había una orden de aprehensión ¿y qué sucedía? pues me voy al amparo y ante el juez llegaba lo que era esa averiguación previa la orden de aprehensión y el juez la tenía que analizar el juez de distrito la analizaba la veía podía determinar y llegaba y llegaba en su integridad y cuando llegaba con algunas constancias faltas se fue decir oye juez faltan constancias y requería y se señalaba en la actualidad decir ah los datos de prueba perfecto datos de prueba estoy consciente que es un sistema que relaja la noción probatoria para determinar algún punto pero ni el juez de instancia tiene a la vista esos datos de prueba los escucha de buena fe del fiscal y a la interpretación del fiscal y con base en ello emite una orden de aprehensión si nosotros vemos ese video que es la constancia que remiten las autoridades para su juicio amparo tenemos la plena convicción diciendo está bien el fiscal dijo que tiene el testimonio o lo que es la entrevista de una víctima la entrevista de testigo que hay un perito que manifestó esto hay un informe homologado en la policía que señala eso tiene razones aquí pero a veces cuando vemos netamente ya en alguna otra instancia algún otro punto lo que son esos famosos datos de prueba los tenemos aquí espérame si bien la víctima señaló esto o ahí me pedo mi tiza es decir que la víctima después dijo ah pero te aclaro que sucedió esto o el testigo a veces dijo si se estaba ahí pero no vi si disparó y el lector dijo ah el culano si lo identificó como la persona que estaba ahí presente pero te faltó informarle al juez que ese mismo testigo señaló que no lo vio que disparó y anteriormente pues lo leía el juez lo veía y se presentan pruebas el juicio de amparo que es un medio o debe ser un mecanismo un proceso constitucional para la defensa de los derechos humanos bajo mi personal punto de vista creo que le está fallando a este sistema creo que le está fallando tenemos que buscar esta moción para que el juicio de amparo en real sea un garante de derechos fundamentales y no únicamente en pro del acusado o imputado sino de la víctima ¿por qué? porque puede llegar a que se dicte una sentencia absolutoria es decir espérame anteriormente hubo orden de aprehensión hubo autovinculación y por qué una sentencia absolutoria la víctima no lo va a entender es decir pues ¿qué pasó? sucedió todo eso aquí eso también el juicio de amparo aunque lo prueba el acusado indirectamente protege los derechos de la víctima porque la víctima tiene derecho a la verdad no a la fabricación de delitos o de delincuentes tiene derecho a la verdad el respeto de los derechos humanos no es únicamente vertical es horizontal en la medida yo tal vez en la cultura en que respetemos nosotros como sociedad derechos humanos de los demás va a ser algo muy distinto es un sistema pero cualquier sistema es perversible por los operadores y eso es lo que en ocasiones pasa creo que si estamos en un punto de hacer un par de aguas hacer el análisis correspondiente y no esperarnos 50, 60 años para decir vamos a revisar el sistema acusatorio adversarial funcionó o no funcionó no, lo tenemos que hacer esto es ensayo-horror y que no nos dé ni pena ni miedo hacer ese ensayo y ese error y corregirlo porque si vamos a esperar del 17 que se establece la institución del Ministerio Público hasta el 2008 que pasaron prácticamente unos 90 años para decir vamos a ver bueno, 100 años vamos a ver si esto es factible o no es factible tenemos que hacerlo ahí yo como juzgador sí estoy consciente del compromiso que tenemos frente a la sociedad en principio porque las leyes son leyes pero lo que nos vale o nos debe interesar como seres públicos es la sociedad sí, defendemos la constitución claro que sí sí pero vamos la constitución también es un documento perfectible perfectible algo que no hemos querido entender a otro nivel y me refiero a Pino Suárez 2 señores si hay algo que está mal la constitución que no les tiemble es decir esto aunque sea constitucional no implica que el respeto a derechos humanos o respeto a la sociedad misma tenemos que ver esas mociones tenemos que tener ese cambio de chip desde los operadores y a la sociedad yo recuerdo mucho cuando se empezó a hablar de todo este nuevo sistema acusatorio adversarial y que decía ese nuevo paradigma pues si el nuevo paradigma lo podemos tener los operadores probablemente pero la sociedad entonces ¿qué es lo que decían? pues desde niños se tiene que decir que no necesariamente tiene que haber una sentencia condenatoria para considerar que se hizo justicia se hablaba de los mecanismos alternos de solución a conflictos o esas medidas de solución anticipadas vamos eso es justicia también entendamos lo que eso es justicia pero la sociedad dice no para mí justicia es una sentencia y que sea condenatoria si no es así no se hizo justicia hay impunidad no no señores tenemos que ver que la justicia también se lleva a cabo por esos mecanismos son valiosos si no hay una noción de lealtad en los operadores comenzando con el fiscal ese sistema por más bonito que suene no va a funcionar yo no puedo venderle a alguien un shampoo y decirle oye ese shampoo cuida te va a ayudar a la caspa y cuando prueben el shampoo dicen perdóname sigo teniendo caspa yo no le puedo vender eso y le digo ah se te quitó la caspa sí pero también se me cayó el cabello no pues salió peor el remedio que el trapito entonces señores seamos honestos y trabajemos en eso felicidades mi querido Rafa por esta convocación no me gustan los estrados buenos días a todos muchas gracias el señor director ordena miren muchísimas gracias por estar aquí soy un enamorado del derecho penal respeto los derechos humanos y siempre he querido en la presunción de inocencia y estoy hasta la madre perdón de que siga mi estado mexicano utilizando el ejecutivo como mazo del poder a otro poder al fiscal basta basta de que los fiscales antres procuradores sean los auxiliares del ejecutivo federal o local es lo mismo los gobernadores con todo respeto al titular del ejecutivo federal así comencé porque se me acaba de ocurrir pero lo siento de toda mi vida muchas gracias a mis amigos muchas gracias a mi facultad de derecho presunto culpable ya escucharon ustedes a Ana Laura es un una actora de ese de ese trabajo que hicieron Roberto Hernández y Laida Negrete de Sanzores que hice yo yo solamente fui un abogado defensor pro bono porque es mi obligación pro bono porque los abogados tenemos la obligación de todo cuando somos colegiados yo miembro de la barra mexicana colegio de abogados tengo la obligación de defender a las personas que menos tienen en todas las materias del derecho entonces me tocó defender a este joven voy al reclusorio oriente lo visito y se me hace un hombre muy prudente joven tranquilo y me voy a investigar me voy a investigar el asunto porque algo no me cuadra algo no me cuadra yo en mis mocedades tuve el honor de ser investigador si policía no pasa nada este y fui a investigar pero gracias a lo mejor que nos ha pasado en la vida que son las mujeres una mujer policía fue la única que investigó este asunto y ella fue la que me llevó casi de la mano a donde estaban los homicidas esto es la primera vez que lo comento desde hace muchos años desde hace 15 años ¿por qué? porque los únicos que tienen el derecho de escuchar la verdad son primero que nada de los estudiantes los mexicanos las mujeres son las que trabajan más no se les olvide ¿sí? son las primeras les voy a platicar que me fui por allá por el rumbo de Iztapalapa me puse yo soy medioñero o sea que no hay problema no me costó mucho trabajo no niego de donde vengo y crecí entre la zona de Narvarte el Álamos y la Narvarte y la Guerrero ¿sí? bueno entonces conozco más o menos esta ciudad me fui a meter a donde no tiene un abogado que irse a meter el abogado es abogado no es no tiene que andar investigando de modo propio como yo lo hice ¿por qué? porque pone en peligro su integridad pero yo estaba mucho más joven y dije pues va y me lo señaló los vi no me acuerdo bien de los apodos pero ahorita les digo uno era el crucito otro era el ojitos y otro total que me entero de que uno de ellos había privado de la vida al joven que falleció y por el cual estaba siendo imputado Antonio Zúñiga imagínense yo llego a un tribunal ya después de investigar sabiendo que no lo mató es uno de los muy pocos casos que yo he llevado en mi vida que me consta que sí es inocente ¿sí? yo llegamos al juzgado el primer día yo nunca les creía a Roberto y a Laida que iban a filmar esto no les creí pero menos creí cuando llego al juzgado al rector de Oriente y me encuentro un juez que en paz descanse ¿sí? un juez que había sido compañero mío en el Poder Judicial cuando yo era meritorio y yo no le caía bien al juez pues ni modo le pedí al juez oiga juzga coño no a mí pero estaba de toga las togas no se utilizaban los cubículos de los jueces eran en un local eran de vidrio y a los dos lados del juez había dos rejas pero solamente había un ministerio público y un defensor de oficio 95% o más de los procesos penales las personas no tienen medios económicos por lo tanto tiene que intervenir el defensor de oficio entonces en una estaba un fraude y en la otra estaba una violación imagínense al ministerio público hablando de la violación pero las audiencias eran a las 10 de la mañana a las 2 tenía que correr a una correr a la otra el defensor igual el mecanógrafo escribiendo lo que no había dicho el cuate que estaba atrás de la reja porque ya me había preguntado a mí que yo le estaba interrogando el secretario calificaba la pregunta y no pasaba bueno pasó ya la pregunta la hacía diversa el cuate contestaba el testigo o mi cliente contestaba y el que escribía el escribiente escribió otra cosa entonces era totalmente injusto y privativo de los derechos humanos el hombre somos capaces de cometer errores pero también graves errores no somos perfectos todos tenemos la capacidad de cometer un grave error pero también que fácil es criticar a los que nos equivocamos aguas quien es quien para juzgar a quien si bueno voy a ir un poquito de mi vida rapidísimo en esta gran facultad de derecho hablando de eso tengo que mencionar algo en esto estoy muy orgulloso de la facultad de derecho vine hace 10 días a un acto de recepción de bienvenida a los nuevos alumnos de esta facultad 1300 chavos aquí en la esplanada con una carpota con sus papás yo gocé el acto que inventó el señor director de verdad y lo tengo y lo tengo que decir y lo tengo que decir por la excelencia de esta facultad de derecho es otra facultad de derecho ahora que yo pedí que pegaran pósters no pegaron ni uno ¿saben por qué? pues está prohibido y lo acepté total y felizmente porque está limpia la facultad porque la gente de la facultad de derecho es limpia porque tiene un dirigente que es limpio y capaz regresando a mi época de estudiante pues resulta que yo trabajé para mi querido maestro Ebulay Bernal Zábalos fue mi primer maestro me dio introducción al estudio de derecho me dio chamba en su oficina después me dio chamba Ricardo Franco Guzmán ahí trabajé pero pues me reprobó porque no traje identificación ni modo así es el derecho pero la peor fue cuando pues yo yo vengo yo soy abogado pero en mi familia no hay ningún abogado yo vengo y soy abogado porque un programa de televisión me descubrió para que me dio servía mi vocación de ser abogado me la descubrió un programa de tele que se llamaba Perry Mason y ese programa de tele yo le debo ser abogado entonces no se los quería comentar porque las vocaciones es un regalo de la vida atinarles bien difícil entonces yo me siento muy afortunado y lo tenía que mencionar a mi héroe Perry Mason bueno después hago un trabajo yo soñador de tesis según yo muy fregón los juicios orales en México 1978 no pues tal ojo este escribo y escribo no había copiadoras pero no había lana para las copias tenía era en una máquina mecánica no había entonces yo traigo aquí a la facultad mi trabajo después de mucho trabajo la verdad conseguir libros era muy difícil crear un libro de España tomaba cinco meses cuatro uno de Estados Unidos igual y así total ya la Benjamín Franklin era mi biblioteca en la cual gracias a Dios pude estudiar un poquito llego y que me la rompen que me la rompe un señor que no voy a mencionar el nombre a breve porque fue un maestro de esta facultad y no lo voy a mencionar ni jamás lo he mencionado pero me la rompió y yo dije pues yo aviento la toalla yo no quiero ser abogado total hice uno de los peores trabajos de tesis pero yo lo hice uno sí no y es muy mala mi tesis imagínense se llama se llama el pagaré en relación con la ley federal de protección al consumidor que tiene que ver pero bueno presunto culpable llego y en el juicio es realmente deiterizante uno de los testigos era muy bien ha estado un sucio sucio policía disque comandante una basura ok y si me atrevo y se lo dije en su cara por eso lo repito porque fue basura y cobarde porque el día que le dije esto es un mentiroso y se llevó la mano a la cintura y le dije no la saque porque yo si le rompo la madre yo ese hombre que levantó como hoy siguen levantando personas inocentes para cubrir su cuota de detenidos no lo respeto y los demás policías que intervinieron en todo esto desgraciadamente todos fallecieron si por cuestiones de su trabajo quién sabe por qué pero ya la única que está es la policía que se investigó y que a mí me abrió los ojos bueno así fue ese juicio fue muy duro yo recibí muchas amenazas y me costó sin yo ser más que un abogado defensor me costó enemigos grandotes pero porque ya ya no ya lo estoy cansando discúlpenme pero les tengo que platicar la parte legal la parte muy importante que sucede cuando están me invitan Roberto y Laida a ver ya estaba casi terminado el documental me invitan a verlo y a mí se me prende el foco y dije ay lo que más nos preocupaba era que ya estaba en el congreso la el proyecto para el código nacional de procedimientos penales pero estaba en un cajón como hay muchas leyes que siguen en cajones sobre todo las que no les conviene al estado son las que están en el cajón son las que benefician a los mexicanos esas son las que están en el cajón total que me acuerdo que yo tengo un compañero de líderes políticas estudiantiles tuve el placer de ser presidente de la escuela alumno de aquí de mi facultad y soy presidente de mi generación iba a ser político pero no me hallé no me hallé entonces preferí mi vocación de litigante y pensé en un amigo mío que está aquí enfrente de mí un diputado federal en ese momento hace 15 años líder de la bancada del PRI gran gran político mexicano que honestamente si él estuviera donde debe estar sería otro PRI otro México y todo si hubiera sido el señor presidente de ese partido porque es honorable pues él consiguió que nos recibiera el Congreso de la Unión esto pero pues con muchos cientos de diputados senadores llegaron pasaron la película digo el documental pedazos nos habían recibido por media hora ya pasaban como dos horas y media y ahí seguíamos pero las preguntas que nos hacían ellos porque una cosa es escribir una ley y otra cosa es estar viviendo y viendo lo que pasa total que el legislador se da cuenta de que es un asco el sistema tradicional inquisitivo penal mexicano y al poquito tiempo bingo pasó la ley 2008 dan algo muy formal un abacate o elegir o sea dan chance para que se implemente ocho años yo siempre pensé que eran diez hubiera sido un poquito mejor pero ya entra en vigor en 2016 en todo el país fue entrando gradualmente en diferentes estados pero en 2016 ya pasa y qué pasó que entre en vigor todos felices es mucho mejor para mí yo sigo defendiendo el sistema acusatorio adversarial porque ha dado muchos más beneficios y falta que de más no está mal desde mi punto de vista tiene errores sí todos son perfectibles como decía Pablo Gómez Montt sí se puede pero se les olvidó una cosa se les olvidó que hay que seguir educando a los jueces ellos sí tienen su muy buena escuela ¿verdad? pero los ministerios públicos les vale gorro son los fiscales tanto los agentes del ministerio público como los escribientes o sea los mecanógrafos como los policías que son actores muy importantes en el nuevo sistema las clases por favor los tienen tienen que ser permanentes los cursos y actualizaciones en las fiscalías de la nación y también ustedes y yo debemos de ir aprendiendo más una manera en la que yo aprendí me fue no aprendí mucho pero sí aprendí es me fui a meter sobre todo al Estado de México que nos queda cerquita y alguna vez fui a un par de Estados más me fui a meter de oyente y me sigo yendo a meter de oyente a varios juicios porque son públicos y uno en esos juicios jóvenes va a aprender mil cosas nomás te sientas ves al MP ves al defensor ves al acusado ves al juez ves al oficial administrativo que está ahí ahí vas a aprender en la práctica diaria en la práctica estudia estudia y estudia para concluir esto les voy a decir que estoy muy orgulloso pero muy orgulloso de la invitación que dijo el señor director les doy las gracias enormes a mis compañeros de generación que están aquí a mi familia a mi hija a mis hijos a mi nuera a mis amigos del fútbol americano de las aislas reales ahí están mirenlos en primera fila grandes espumas a mis amigos personales a Carlos Moy a Luis Zinaga a Gary y me falta por este tema el más importante me falta el abogado José Salvador Herrera Chávez José Salvador Herrera Chávez tiene muchos años trabajar con nosotros con Graciela Polvo y con Hugo Paz están aquí presentes y Salvador ¿por qué creen que no vino? él salió en la película él me ayudó él estudió y todo ¿por qué creen que no vino? porque está en una audiencia ¿por qué creen que sin entendimiento de la compañera o el compañero se acaban las familias de los penalistas por eso porque en Navidad tenemos que ir a un reclusorio porque nadie nos cree la mamá de Lupita mi hija jamás me creyó que espérenme jamás me creyó que había juzgados abiertos los sábados y los domingos además es increíble para una mamá de casa ¿verdad? ahora y así me decía a ti te abren los juzgados los domingos ¿verdad? ¿saben qué? si están abiertos y le voy a decir por qué están abiertos las agencias de los ministerios públicos y por qué están abiertos los juzgados penales siempre porque desgraciadamente se cometen ilícitos a toda hora y en todas las fechas y los abogados que nos dedicamos a esto pues nos alquilamos con uno de los dos principios elementales del ser humano los médicos se ocupan de la vida y los penalistas nos ocupamos de la libertad no hay ningún otro derecho elemental del ser humano nos tocó a nosotros los que nos dedicamos a esto pues la libertad jóvenes amigos amigas familia cuates José Luis Cariño Gil mi primer comandante mi gran y gran y gran hermana Mari que está aquí presente mi maestra mi mamá mi tía todo eso aquí está y para terminar esto y ahora sí en serio voy a darle las gracias a mi señor director voy a agradecer y le voy a felicitar de nueva cuenta y nunca me voy a alcanzar de felicitar a Raúl Cantreras jamás porque esta facultad es otra porque esta facultad representa la excelencia porque esta facultad es la única limpia en todos aspectos de mi queridísima Universidad Nacional Autónoma de México les voy a pedir que se pongan de pie porque viene lo más importante una dos tres Goya Goya Cachón Cachón Barra Chuchón Barra Goya Universidad gracias de esta manera damos por terminado el presente acto la facultad de Derecho les desea a todos y a todos ustedes una excelente tarde gracias